amigos un gran saludo para todos gracias por estar allí en el canal yo soy pablo y como saben aquí hablamos sobre perfumes hoy voy a presentar un vídeo con seis de las fragancias o perfumes más potentes que tengo en mi colección serán seis propuestas dos perfumes de la perfumería árabe dos perfumes de la perfumería de diseñador o comercial y dos perfumes de la perfumería nicho me acompañan y el primero que traigo es un perfume que tiene unos cuantos blancos que digamos abrió el mercado para esta marca árabe y es club de nuit intense man de armar y esta es la versión que hicieron en el año 2022 la versión parfum este es un perfume que saben le llaman la bestia negra la duración aquí es brutal más de 12 14 horas en piel un perfume que tiene esa esa nota cítrica esa nota esa nota afectada tiene bergamota tiene piña tiene además pachuli tiene almizcle hoy tenía tiempo que no lo lío está súper súper rico de la que este perfume es una maravilla un perfume que como les dije tiene una duración de por lo menos mínimo 14 horas se puede durar este perfume en piel un perfume que tiene una proyección bueno bastante grande quizás dos metros o más no sé lo sientes cuando un perfume proyecta más o menos una distancia y luego tiene una estela que por donde pasa seguramente te van a reconocer perfume de verdad rico fresco esto en primavera y verano ahora que es un tiro al piso es una maravilla un perfume de verdad encantador bueno es un adn que sí es bastante popular que viene del famoso creedaventus de 2010 pero esto para quien hecho verdad una interpretación fantástica esta es la versión perfume como les dije de el club de nuit intens man mi primera propuesta de estos perfumes de larga larga duración de mi colección el segundo perfume que traigo de estos de larga larga duración es un perfume de la casa razasi siempre he dicho que razasi es de mis casas árabes preferidas y tengo varios perfumes de razas así que uso mucho y que me encantan y este es aguas del año 2015 que vamos a conseguir un perfume cítrico afrutado con notas saladas con notas amaderadas aquí está la manzana está la presencia de unas notas acuáticas en su corazón tiene una nota que llaman maderas a la deriva perfume que si esa nota en el secado se nota esa nota amaderada perfume completamente juvenil esto es un perfume que recomiendo mucho para gente joven de hecho lo recomendado en mi trabajo bastante y lo siento mucho de hecho cuando lo vuelo me parece que estoy oliendo algún compañero de trabajo pero es un perfume de verdad con una duración de más de 14 horas esto sí sí te cae en la ropa ahí se va a quedar a vivir por todo por todos unos cuantos meses de verdad que perfume rico fresco juvenil alegre especial para fiestas especial para para temporadas digamos no tan frías como la de ahora pero quizás se usar durante todo el año aguas de razas y perfume fresco juvenil que tiene una duración bueno muy bien dejemos los áreas atrás y pasemos ahora a perfumes de casa de diseñador o de casas comerciales y este que traigo el primero es queso o de toilette intensa perfume del año 2021 el perfumista aquí es cuenten beach pero esto lo tengo sin tapa fue un tester que compré después de que tenía el original que mi hija pasó por aquí se lo llevó porque le encantó y bueno compré un tester para tenerlo perfume con una duración bueno más de 12 horas te dura este perfume en piel un perfume encantador este perfume me gusta muchísimo la estela que este perfume deja de verdad que es pero impresionante vamos a encontrar un perfume amaderado cálido especiado acuático marino un perfume que tiene unas notas muy características de higo y también de higuera de el árbol de la higuera y también del fruto de higo qué rico que es este queso de toilette intensa pero además tiene notas amaderadas tiene aquí galagú tiene una nota que se llama el calypsón que imita el olor de la pastilla o de la sandía aromático marino bien bien especial tiene notas marinas tiene de verdad una composición súper súper rica este perfume pienso de toilette intensa ahora mismo el año pasado salió el eau de parfum que lo estaba buscando no lo consigo si alguien sabe dónde puedo encontrarlo para comprarlo por favor déjenmelo abajo en los comentarios que estoy por traerme a la colección el eau de parfum de este queso de esta versión del queso de toilette intensa que es este quiero traer el perfume a mi colección qué rico que es este perfume de verdad lo recomiendo muchísimo y además de los perfumes de diseñador que se consiguen a precios pagables precios promedio precio cercano o quizá menos de 50 dólares que eso o de toller intensa otro que tiene una larga larga duración muy bien el siguiente que traigo es otro perfume también de una línea de diseñador o línea comercial permiso un perfume perfecto y este es dior savage elixir del año 2021 el perfumista aquí es françois de machi perfume que bueno qué vamos a decir de esto si sabemos que es una fragancia perfecta una construcción perfecta una duración aquí un performance bueno con una duración de días con una proyección de metros con una estela bueno que deja impactado todo el que esté cerca va a sentir este perfume porque es una verdadera maravilla perfume maduro aquí vamos a conseguir perfume amaderado cálido especiado aromático qué rico que es este dior savage y una botella que es una potencia total aquí vamos a conseguir esa salida con nuez moscada el corazón con una lavanda que le da ese toque clásico toque clásico a este perfume dior savage elixir y esa base con sándalo tiene regaliz qué rico que es este perfume de verdad que súper encantador un perfume que para mí es el más potente que tengo en mi colección de todos los perfumes que tengo este es el que tiene mayor potencia esto nada más al tocarlo de los dedos te queda esa esa fragancia exquisita que es dior savage elixir es mi segunda propuesta a mi segundo perfume con en esta lista de los perfumes con mayor duración el segundo como comercial pero el primero en mayor duración de mi colección sin duda es este que es una verdadera maravilla dior savage elixir muy bien el siguiente perfume es un perfume de una casa nicho y traigo dos de perfumería nicho y este primero es red tobacco de la casa mancera perfume que mancera sacó al mercado el año 2017 y su perfumista por supuesto pierre montal que es perfumista aquí en todos los de mancera y en todos los perfumes de montal un perfume bueno súper potente esa salida que tiene reto bajo que poco perfumes tiene una salida tan potente y tan digamos tan significativa ese este perfume tiene esa salida con incienso con azafrán esa mezcla del azafrán con la canela tiene nuez moscada y una nota dulce o afrutada más bien de manzana verde y luego vienen las maderas madera de gallac tiene vetiver y al final el secado este perfume es una maravilla siempre hablamos sobre la potencia que tiene reto bajo sobre la duración que tiene reto bajo y esa salida potente pero sobre todo aquí vamos a conseguir un perfume exquisito encantador en su secado tabaco vainilla madera de gallac o madera de palo santo qué perfume tan delicioso ahora que te lo recomiendo mucho ya saben que los perfumes de mancera y de montal se encuentran a muy buen precio y son perfumes nicho de una calidad extraordinaria qué rico que es este reto bajo de mancera mi primer perfume de estos dos que traigo en esta lista de seis perfumes de larga larga duración y este la duración es de bueno más de 16 horas seguramente vas a tener con esta maravilla que es la bestia roja reto bajo de mancera y llegamos al final con el último perfume de esta lista de seis perfumes de larga larga duración que tengo mi colección y si hablamos de perfumes de larga duración como no hablar de este naxos de sergio un perfume del año 2015 que lanzó esta casa italiana sergio en el año 2015 no declara perfumista quizás sea el propio sergio momo quien sea el perfumista aquí es un perfume que tiene una salida aromática y cítrica lavanda bergamota lima ácida en su corazón está la miel la canela y entonces en el secado en su base aparece el tabaco aparece la nota de vainilla la nota de batón con un perfume que para mí es completamente perfecto y éste por supuesto va en la piel naxos de sergio es un perfume que si te gusta la perfumería y quieres gastar un poquito más en comprar un perfume que sea perfecto que te sientas digamos orgullosos de tener en tu colección un perfume exquisito bueno éste es qué rico qué delicia de perfume que es un axos de sergio bueno ya que éste está cambiando de color este perfume siempre empieza cuando recién llega a tu colección un poquito más clara más claro el color del jugo y aquí en este caso ya se está poniendo un poquito más oscuro naxos de sergio un perfume que me encanta llevar es de esos que quieres llevar cuando tienes un evento importante y quieres que la gente te note este sin duda no va a ser que pases desapercibido este siempre te va a marcar la presencia con un perfume de verdad wow encantador tabaco miel vainilla tonka un perfume 100% perfecto naxos de sergio entonces es mi última propuesta de estos seis perfumes con larga larga duración de mi colección naxos de sergio muy bien amigos así llegamos al final de esta lista de seis perfumes con larga larga duración de mi colección gracias por haber visto el vídeo el día de hoy espero que tengan algunos de estos seis perfumes si los tiene por favor disfrútenlos que para eso son los perfumes para uno disfrutarlos si no pruebenlos y si les gusta y pueden traerlos a su colección tráiganlos porque todos valen la pena gracias por haber visto el vídeo el día de hoy amigos gracias por ser suscriptores del canal si no lo son por favor suscríbase denle like y comenten que con eso hacemos que el canal crezca y seguimos compartiendo información acerca de esta maravilla que es el mundo de la perfumería amigos nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo